Y ahora nos vamos a ir hacia Rotarac Club Venado Tuerto, así que agradecemos a Francisco Farías, a Joni Martínez también por estar ambos aquí presentes, por venirse hasta el canal VerTV. De esta manera saludarlos y por supuesto agradecerles también por estar. Y en primer lugar, quien me quiera contar, porque vamos a tener las dos expresiones, quizás alguien que ya viene avanzado y otro que está en estos pasos para poder ser parte formalmente también de Rotarac. Joni, tal vez vos me podrás contar qué es Rotarac, cómo surge, porque siempre lo entendemos también como una familia de instituciones, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Primero gracias por el espacio, René, es un placer venir. Sabés que hace mucho que nos conocemos. Y gracias por el espacio también para difundir un poco qué es Rotarac y cuáles son las actividades que estamos realizando. Para aquellos que nos están viendo, Rotarac es el grupo joven, es un comité de Rotary Club Venado Tuerto, que tiene algunos objetivos específicos y muy importantes que tienen que ver, en primera instancia, el servicio a la comunidad, luego el desarrollo profesional y tercero, vivir la internacionalidad, que es lo que nos permite esta institución. Dentro de esos parámetros, por una experiencia propia y seguramente Fran puede compartir también, es un espacio para que las y los jóvenes de nuestra ciudad no solamente conozcan otras realidades, sino que se animen a crecer, no solamente en lo profesional, sino también en lo personal. Y bueno, año tras año, periodo tras periodo, hemos innovado y hecho muchos servicios a la comunidad. Hemos trabajado con otras instituciones, hemos tenido intercambistas, jóvenes que vienen de otros países, o incluso de nuestro club que han viajado a otros lados y han traído las experiencias de servicio a nivel internacional y que eso nos permite también crecer como club. ¿Mundialmente? Literal. ¿Qué cantidad, podemos decir, de personas que integran ya sea a Rotarac en este caso, de instituciones que tengan también a Rotarac formando parte? Bueno, si hablamos de clubes de servicio, hoy están presentes, Rotary está presente en más de 190 países. Y bueno, y ahora con esta, hubo un cambio de normativa, lo que Rotarac pasó a ser parte de la membresía Rotaria, y por eso habilita que hoy tengamos aproximadamente 400.000 clubes. Entonces eso la verdad que es bastante para todo el mundo. Y bueno, y particularmente nosotros formamos parte de un distrito que es como una provincia, sin límites geográficos ni políticos, que abarca la provincia de Santa Fe, la provincia de Tres Ríos y cuatro departamentos de Uruguay, que bueno, hoy somos cerca de 33 clubes formados y algunos más en formación, con una membresía aproximada de más o menos 300 socios. Así que la verdad que es un lindo grupo de jóvenes. Y en este caso enumerabas de forma general cuáles son esas orientaciones que va teniendo Rotarac o esos objetivos, pero si detallamos algunos de ellos, por ejemplo aquí en el territorio de Venado Tuerto, o con ejemplos de estas otras provincias que vos también enumerabas que forman parte, ¿cuáles son concretamente esas acciones que ustedes buscan llevar adelante? Porque sabemos que para ayudar siempre hay muchísima disponibilidad o muchísimos ámbitos que lo esperan. La realidad también demanda, tal vez aún más ayuda permanentemente, pero ¿ustedes dónde van haciendo foco? Bueno, primero estamos atentos a las necesidades que puedan surgir en el día a día. Digo, nuestra institución es completamente abierta, o sea que si llega un particular o una ONG o una institución que necesita no solamente recursos económicos, sino en cuestión de infraestructura, nosotros empezamos a mover toda la maquinaria de las actividades recaudatorias y de finanzas que nos permiten contribuir a esa demanda específica. Y si no, tenemos como diferentes áreas de trabajo. Todos los períodos empiezan a enmarcar diferentes planificaciones que van desde el medio ambiente, desde la internacionalidad, desde las capacitaciones. Bueno, sin ir más lejos, uno de los últimos servicios que estuvimos realizando que tuvo que ver más con la inclusión fue una cena sensorial que nos permitió que un grupo bastante interesante de personas vivas se ponga en los zapatos de aquella persona que tenga una discapacidad visual. Y en base a eso, digo, a través de una experiencia, no solamente recaudamos fondos para instituciones que trabajan la temática, sino que también nos permite poder abrir el abanico de trabajo en otros temas. Eso como para contar lo último que hicimos. Bueno, y a futuro, bueno, ahora tenemos algunas actividades también recaudatorias que vienen, bueno, Fran, nos puedo contar un poquito más, de la feria. Sí, ahora vamos a tener una feria en la cual vamos a recaudar algo de dinero para la próxima asamblea distrital, que la tenemos el 10 y 11 de junio en Rosario. Vamos a realizar la feria. En fin, la recaudación de ropa la hacemos entre los voluntarios del club y otras personas que nos quieran apoyar. Y la vamos a hacer en el club rotario, en la Casa Rotaria, este domingo. Bien. Si hay alguien que tal vez justo tiene que hacer alguna extracción o que tiene alguna ropa, prenda ahí parada que dice, bueno, aprovecho, puede aún donarla, llevarla. Sí, vamos a estar juntando hasta el sábado, creo que dijimos. Hasta el sábado, mañana está el club abierto, en casa hay 42, hasta las 4 de la tarde. Y bueno, si no podemos dejar también nuestros números de teléfono, por si alguien quiere, la pasamos a buscar también. Bien. La idea es que la ropa, si quieren donarla, esté en buen estado para generar esta reventa. Todas las actividades que nosotros hacemos, un porcentaje va a la capacitación, pero otro porcentaje va a volver a esa inversión a la ciudad a través de otras actividades. Y en este caso va a haber ropa para toda la familia, todas las edades, o por ahí la orientan específico hacia algo. No, no va a haber ropa para todas las edades. Yo particularmente conseguí ropa de bebé, y hay ropa de adulto también, y para niños. O sea que va a haber para todas las edades ropa. Y justo afuera de cámara charlábamos también, y vale preguntarte, porque bueno, tenemos el ejemplo de Johnny que ha ido avanzando, seguramente formaste parte de Interac, también que ya nos iremos a Interac en los próximos días, y ahora en Rotarac. Pero ¿cómo es esto de poder convertirse en un Rotaractiano, si lo menciono bien? Muy bien, sí, perfecto. En un Rotaractiano, porque tal vez decimos, bueno, me acerco a la institución, llego y ya empiezo a formar parte. Pero hay un proceso. Sí, yo por lo menos escribía la página de Instagram del Rotaract, y me escribió Johnny. Yo justo me comuniqué con Johnny. Y sí, yo me uní viendo lo que ellos hacían, que era trabajo a la comunidad. Y siendo que me gustó el trabajo ese, decidí escribirles para unirme. Empezó siendo un aspirante, que con ciertos requisitos después te podés hacer socio. ¿Y cuáles son esos requisitos? ¿Y por qué también están esos requisitos? ¿En qué te forman? ¿Qué competencias te dan para poder formar parte? Bueno, algunos de los requisitos no los sé todos, pero precisamente sé que son estar en algunos proyectos presentes, tener presencia en todas las reuniones, o por lo menos la mayoría, y formar parte de al menos un evento distrital. Creo que esos son los requisitos necesarios para llegar a ser un socio. ¿Qué es un evento distrital? ¿Qué sucede en esto? Al menos brevemente para enterarnos. ¿Quieres contar algo? Lo voy a contar porque, Fernando, no fue ningún evento. Digo, esto que mencionaba, que nosotros fuimos parte de un distrito, los eventos distritales son esos eventos que invitan a los jóvenes de los clubes de todo el territorio a diferentes actividades, ya que el evento tiene como diferentes características. Este particular, que es el próximo que nosotros tenemos, es un evento pleno de capacitación que le da las herramientas a los cargos directivos de cada uno de los clubes, tesoreros, secretarios, presidentes, presidentes de comité, herramientas, dinámicas, cómo planificar el trabajo anual. Tenemos otro tipo de eventos que tienen que ver más a la integración, otros al intercambio internacional, otras actividades de servicio. Hay uno que particularmente a mí me gusta mucho, que es la actividad de servicio distrital, que imagínate 200 voluntarios de todo el distrito, cambiando la realidad al estilo street makeover. Hemos remodelado escuelas, hemos hecho huertas, pero muchas huertas en diferentes instituciones a la vez. La verdad que es muy lindo llenarse de esa energía del servicio que nos mueve de nuestro lugarcito, nos invita a poder transformar otras realidades. Así que eso es una experiencia única. Y cuando vos lo conocés, literal, no querés faltar a otro evento. Y venís con muchas ideas. Nosotros tuvimos una conferencia, bueno, que el fin de semana pasado, el anterior, tuvimos la presencia de representantes de REI de Estados Unidos, vinieron de Chile, vinieron de Perú, vinieron de otros distritos de Argentina. Y vinimos muy recargados con una serie de ideas que van desde empezar a volver a los asilos, a trabajar algunas actividades con los adultos mayores. Tenemos cenas temáticas culturales, ya ahora para realizar. Y bueno, en la última reunión, trabajamos una capacitación sobre bullying, que también, digo, el club no solamente es un espacio de servicio, sino también de contención y cuidado para las juventudes. Hoy en día tenemos casi 20 socios, entre socios y aspirantes, que forman parte del club. Y la verdad que es un espacio en donde pueden expresarse, donde los vamos a escuchar, donde pueden traer ideas y los transformamos en proyectos. Y realmente donde, a mí particularmente, cambió la vida, porque me conocés hace muchos años, y te anima a poder y poner fuerza para esta loca idea que siempre decimos aquellos que nos animamos a cambiar el mundo. Entonces, ese Rotarac es ese espacio. Y hablaba de proyectos, él hacía mención y vos también hoy. ¿Cómo se elabora este proyecto? ¿Vos ya estuviste ahí pensando en alguno, formando parte de alguno en esta demanda también, que está para poder ser parte finalmente? Bueno, yo tuve la... Pude ser parte del proyecto este de la cena sensorial, el cual fui un guía, fui el que estuvo en una de las mesas, guiando a las personas que estaban con los antifaces, comiendo. Y mi papel era guiar a las personas en donde estaban los cubiertos, el vaso o la bebida, según el reloj. Según la hora, ¿no? Entonces, fue una experiencia muy bonita. ¿Qué devolución tuviste de las personas que participaron? Porque muchas veces, por supuesto, o en mi caso agradecemos el día a día, creo que mayormente todo, pero tal vez no nos ponemos al 100% en los zapatos de la otra persona. ¿Y qué devolución te daba la gente que asistió a esto, y que se animó también a tener este desafío por un momento? La verdad, no tuvimos quejas, sino devoluciones muy bonitas. Por ejemplo, que les había gustado la experiencia, o ponerle que se les había complicado a la hora de comer, o por ejemplo, a la hora de ir al baño. Nosotros nos encargábamos cada día de acompañarlos, llevados con un brazo de ellos en nuestro hombro, que se les complicaba ese día a día, si lo tuvieran que vivir personalmente. Yo, ahora que soy aspirante, presenté mi primer proyecto, el cual se va a llevar a cabo, creo, que trata de hacer charlas interactivas e ir a interactuar con los ancianos y abuelos de los... No, esa es la palabra. Los asilos. Los hogares, claro. Los geriátricos. Entonces, nos vamos a capacitar con personas que estén sobre el tema para saber qué juegos les podemos llevar. Les vamos a llevar, yo, por ejemplo, se toca la armónica, entonces también les voy a ir a llevar algo de música. A la próxima venís con la armónica. Así que, nada, es llevarle una alegría que nosotros pensamos en un futuro, pero parte de lo que somos hoy también fueron nuestros abuelos. Entonces, yo creo que sería devolverle algo de lo que ellos nos dejaron. Bien. Y en este caso, también preguntarles a ustedes, porque como bien describían y enumeraban, y les voy a preguntar, porque uno por ahí lo sabe y no lo pregunta, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos integran Interac, otro Rotarac, u otros finalmente pasan a Rotary? Que entiendo que tiene que ver con la edad. Sí, netamente es por la edad. Hace muchos años, Rotary tenía diferentes programas de nuevas generaciones. Uno era Rotarac y otro era Interac. Obviamente también está el programa de intercambios y la red interna. Eso fue cambiando y podía ser. Un Interaciano son jóvenes de 12 a 18 años, de Rotaractianos de 17 barra 18, porque hay algunos aspirantes que se suman, que dicen, mirá, ya quedan cuatro meses en la secundaria, prefiero ser Rotaractiano. Entonces, 17, 18 y a hoy, sin límite de edad. Nuestro club tiene un reglamento interno que es más o menos hasta los 35 años y obviamente Rotary podés no ser Rotaractiano y querer ser Rotario y también está esa posibilidad. Yo actualmente soy Rotaractiano y Rotario. Soy un socio con doble y me merecía, pero solamente es una cuestión de edad. Claro. Pero no son estos, los valores de la familia Rotaria y sobre todo esta necesidad imperiosa de poder transformar al mundo en un lugar mejor. ¿Y cómo también vivencian esta experiencia? Porque si bien cada cual tiene su sección, diríamos Interac, Rotaract y Rotario, que son adultos aún más mayores quizás, pero se genera un intercambio también entre ustedes y si es que está, ¿cómo vivencian esto? Tal vez entre los más jóvenes, los intermedios y finalmente los adultos mayores, entendiendo que cada cual tiene también sus experiencias según la época. Bueno, nosotros tenemos Rotarios Guías, que son rotarios que nos acompañan en el proceso de Rotaract y la verdad que para mí es súper importante que como un joven, digo, me sitúo hace muchos años atrás, cuando yo tenía 18 años, un Rotario o una Rotaria líder en lo que hacían, se puso al lado mío, me contó por qué era importante ayudar, por qué estaba en la institución y para un joven que recién está dando sus primeros pasos es súper importante y bueno, ya si los primeros pasos a nivel profesional uno los da teniendo en cuenta ciertos valores que son súper importantes como la solidaridad, la integridad, el liderazgo, entre otros, la verdad que te marca un camino. La verdad que ese intercambio nosotros lo tenemos, tenemos una familia Rotaria muy linda, con un intercambio constante en actividades de compañerismo, digo, vienen nuestras actividades, nosotros vamos a las de ellos, asistimos a sus reuniones, la verdad que trabajamos muy bien en coordinación con todas las áreas y los chicos de intercambio, que nosotros les decimos son nuestros hermanos más pequeños, también podemos acompañarlos en todas las actividades y lo lindo es cuando planificamos actividades en conjunto, digo, campaña de donación de sangre que hemos trabajado todos juntos o antes, bueno, trabajamos en la rural, también toda la familia Rotaria un fin de semana y la verdad que, bueno, ese espacio está para ser aprovechado por los jóvenes de la ciudad y bueno, también digo, el espacio es para, no solamente para contar, sino para invitarlos a todos esos jóvenes que están ahí, que quieren cambiar el mundo, que tienen un servicio, una actividad que Rotarac es el espacio para hacerlo. Y en este caso preguntarte a vos también, que estás incluso en, ¿qué edad tenés? 17 tengo. ¿Estás en el secundario todavía? ¿Qué notás por ahí? ¿Pudiste extenderle la invitación a algún compañero, compañera, amigo o amiga? ¿Hay cierto interés o tal vez por ahí como que falta ese interés de poder hacerse el tiempo para poder estar en este tipo de instituciones? Yo creo que no es tan conocido en la generación de mi edad, ya que yo lo reconocí por Instagram y me nació el unirme. Pero hoy en día no está tan visto el decir, bueno, me voy a unir para poder ayudar a otras personas. Y sí, personalmente los he invitado porque yo me siento muy bien dentro del club, yo no me imaginaba sentirme así, pero desde el primer día todos te hacen formar parte del grupo y es un lugar donde te dan ganas de poder expresarte, un lugar donde vos vas y si tenés un mal día todos van a estar para apoyarte ahí en ese día o aconsejarte en lo que sea que necesites. Entonces, desde mi punto de vista es como una de mi segunda familia. Así que bueno, así queda invitada también, queda extendida la invitación y vamos a pedirle a mi compañera Eli si tiene por favor a mano el flyer de la actividad puntual de este fin de semana, así lo ponemos en pantalla y antes de despedirlos hacemos el repaso específico a ver si lo tenemos o no Eli. Ah, no lo tiene, me dice. Bueno, está entre las imágenes Eli, la foto de la feria. Entonces, pero bueno, vamos a repasarlo al menos con ustedes para recordar porque aprovechamos a hacer este panorama de lo que es Rotarac con algunos aspectos. Si quieren descubrir aún más el mundo pueden comunicarse por Instagram a los números de teléfono o probar con ir a alguna reunión también. Así que vamos a repasar en este caso la actividad que yo sabía que ahí estaba, así que que nos cuente quien guste cómo sumarse contactarse con Rotarac y la feria, en el orden que quieran. No, contá la voz. Bueno, esta feria, bueno, es el día domingo, 4 de junio, ahí en Casa del 42, que es nuestra casa rotaria. A partir de las 15 y 30 horas vamos a estar con esta feria americana para recaudar fondos para nuestras actividades. Y bueno, el que se quiera sumar no solamente puede contactarnos con nuestro Instagram, bueno, arroba Rotarac Club en Agotuerto. Si no, dejamos nuestros números, si te parece, 3, 4, 6, 2, 15, 69, 38, 95. 69, 38, 95. Nos escriben y les mandamos la invitación y si no, también, en Casa del 42, los sábados a las... Creo que a las 2 íbamos a ir. No, las reuniones. Ah, no, las reuniones. Estamos cambiando de horario ahora en estas últimas semanas. Las reuniones eran de 6 y media de la tarde hasta las 8, creo que estaban. Bien, de 6 y media de la tarde, todos los sábados, nos reunimos en Casa del 42, que ahí tenemos más las cuestiones protocolares, pero de planificación de actividades. Así que si quieren, traen el mate, siempre hay algo rico para disfrutar y además, bueno, jugamos a... Jugamos, pero no tanto a cambiar el mundo. Muchas gracias a ambos. Gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Así charlábamos en este caso con integrantes de otra de las instituciones de la ciudad de Venado Tuerto, justamente Rotarac Club Venado Tuerto. Hablábamos con Francisco, también con Johnny. Así que podés sumergirte en el mundo, como Francisco lo descubrió en este caso, a través de Instagram. Dejaban allí el contacto. Y este fin de semana, para todo público, sin importar la edad o lo que sea, te vas de shopping, podemos decir, a la feria americana que organiza todo este gran grupo de jóvenes. Y además, te llevas algo lindo, pero fundamentalmente colaborás para que puedan seguir llevando adelante cada uno de sus objetivos. Gracias a vos. Gracias.